Hola, bienvenidos a Espojovi Virtual. En esta edición especial de Espojovi Navideña, quiero mostrarles cómo realizar transferencias sobre decoupage en base de cartón. El trabajo que voy a mostrarles se basa en el tradicional pino navideño. En un cartón de 2 a 3 milímetros de espesor, vamos a realizar un triángulo. En este caso, yo hice un triángulo de 25 centímetros de base por 30 de alto. Lo realicé sobre un cartón de 2 milímetros. Si ustedes quieren realizarlo más grande, les aconsejo utilizar un cartón de 3 milímetros de espesor. Bien, una vez que tenemos el triángulo dibujado, lo vamos con la regla de metal y el cúter. Vamos a realizar el corte. Primero marcamos 2 o 3 veces sobre el cartón para generar una ranura y después, por esa misma ranura, profundizamos el corte y vamos a obtener nuestro triángulo. De esta forma. Así va a ser la base de nuestro trabajo. Así que comencemos. Bien, una vez que ya tenemos nuestro pino cortado, vamos a elegir las láminas de base para hacer nuestro decoupage. Yo, en este caso, elegí unas partituras de villancicos de láminas luciadesco. Tengo estos tres motivos, ¿sí? Puedo realizar las dos caras con el mismo modelo de lámina o hacerlo distinto. También se pueden utilizar la hoja de escritura. A mí me gustó esta porque son de villancicos y como este es nuestro pinto navideño, viene bien. Lo que vamos a hacer es sacarle el borde blanco a la lámina y ¿qué hacemos? Primero medimos, ¿sí? Dónde queremos centrar nuestra lámina. Yo, en este caso, ¿qué hice? Ven que, en realidad, una lámina no alcanza a cubrir todo nuestro triángulo. Entonces, ¿qué hago? Marco, ¿sí? Así. Marco. Bien. Marco ahí y ¿qué hago? Me va a sobrar, me va a sobrar el excedente de lámina. Con el cual voy a completar después los pequeños espacios que me quedan para completar el trabajo. ¿Cómo hago? ¿Cómo pego esto? Esto es muy simple. Sobre el cartón lo que hago es pasar con un pincel cola vinílica. Cola vinílica común que usan los chicos en el colegio, ¿sí? Paso la cola vinílica con un pincel. La paso sobre toda la superficie del cartón, ¿sí? Con un pincelito para que quede en forma pareja y uniforme. Ahí es cuando apoyo la lámina, la centro, en este caso, ¿sí? Para tener la mayor forma de partitura que salga la lámina. Marco, simplemente marco con la mano, ¿sí? Aliso bien, ¿sí? Me puedo guiar con una cervelletita de papel para alisar después mi trabajo. Y después corto el excedente. Corto el excedente y termino de completar los espacios que me quedaron libres. De tal forma que me va a quedar de esta manera. ¿Ven? Así. Una vez que ya tengo realizado este trabajo, lo que necesito es ver... Muy bien. Una vez que tenemos nuestra lámina pegada y seca, vamos a darle dos manos de barniz al agua mate. Dejamos secar entre mano en mano. Una vez que tenemos ya eso seco, lo que vamos a hacer es elegir nuestra composición. Yo, en este caso, elegí unas esferas navideñas tipo vintage, también de láminas Lucía Deco y unas hojitas de muérdago. También tenemos hojitas de pino, ¿sí? Vamos a elegir lo que nos gusta. Sobre la misma lámina vamos a pasar barniz, vamos a hacer la transferencia. Hay varias maneras de hacer transferencia. Aplicando gel para transferencia, barniz para transferencia, o simplemente también el barniz hidruyente al agua mate. Bien. Vamos a darle a la imagen, sobre la misma lámina, vamos a darle una mano de barniz al agua mate y lo dejamos secar. Y después vamos a recortar con tijera nuestra figura. Y la vamos a recortar, ¿ven? La imagen original. Vamos a recortarla bien, lo más al borde que podamos. ¿Sí? Para poder realizar nuestras transferencias. Entonces, repasamos. Tenemos la lámina que pegamos para hacer el decoupage con dos manos de barniz secado entre mano y mano. Y vamos a darle a la figura que elijamos transferir una mano de barniz al agua mate y lo dejamos secar. Una vez estando las dos superficies secas, lo que vamos a hacer es colocar barniz a nuestra lámina. De esta manera, vamos a barnizar muy bien. ¿Sí? Toda nuestra imagen bien barnizada en fresco. Y en fresco también vamos a realizar donde queremos ubicar nuestra imagen a transferir. O sea, una vez que tenemos húmedo es la lámina a transferir nuestro diseño en fresco y también en fresco el barniz que volvimos a pasar a la lámina. Ahora, vamos a pegar y con suavidad y firmeza vamos a ir, ¿sí? Así, frotando bien, que no queden burbujas, que quede bien, bien, bien pegado, húmedo sobre húmedo. ¿Sí? ¿Sí? Así. Una vez tenemos esta imagen transferida, la vamos a dejar secar muy, muy bien. Y entonces, una vez que esté bien, bien seca, que es muy importante ese paso, lo que vamos a hacer es empezar a hacer la magia. Ahora, ¿cómo hacemos la magia? Con agua, mojamos la imagen que ya tenemos seca, pero la mojamos bien, que se humedezca bien, bien mojada, bien mojadita. Entonces, aquí esperamos unos segundos, ¿sí? Que esta agua que acabamos de poner entre bien en el papel, ¿sí? Y ahí vamos a comenzar, esto tiene que esperar unos segunditos porque contra más se moje este papel, más fácil nos va a hacer a nosotros empezar a descubrir la imagen que tenemos abajo. Vamos así, frotar, acá no lo estaríamos así. Vamos así. Vamos así. Vamos así. Vamos así. Vamos así. Vamos a empezar a transferir. ¿Por qué es importante que esté bien, bien? Ven como acá ya el agua empieza a absorber en el papel. Entonces, para poder empezar a levantar nuestra imagen, ¿sí? Quizás lo que cueste un poquito sean los bordes, porque lo que pasa generalmente es que, sin querer, se nos pasa un poco el barniz hacia la parte del papel blanco, digamos, ¿sí? ¿Ven que ahí se empieza a notar la hojita? Ahí. Vamos a hacer un poquito más. Muy bien. Ahí está. También estamos, esto hay que hacerlo también cómodamente, ¿sí? Y dejar que el agua absorba bien el papel. Ahí. Después, una vez que nosotros tengamos la imagen descubierta, vamos a creer que ya está, la transferencia ya está hecha, toda nuestra imagen se ve, quedó todo bien. Pero, van a ver que cuando está seca, nos va a parecer como una pelusa blanca. Y nosotros creíamos que ya habíamos hecho la transferencia, que ya habíamos pasado todo. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven? Ahí. Muy bien. ¿Se alcanza a ver? Bien. Ahí está. Bueno, una vez que saquemos todo, que la descubramos todo, les decía que nos va a aparecer, porque acá aparece que ya está. Salió la imagen, se ve, pero cuando esto seca, a los pocos minutos, porque es papel, entonces tarda pocos minutos en secar, ¿qué nos va a pasar? Nos va a pasar, nos vamos a encontrar con esto, ¿sí? Como que pelusa, todavía hay pelusa, todavía sí hay pelusa, ¿qué quiere decir? Que todavía hay más pulpa de papel por sacar. Y simplemente, sin mojar la lámina, simplemente humedeciendo nuestra mano, vamos en forma circular, ahora sí, a pasar de vuelta, con la mano simplemente humedecida. Y, ¿ven? Ahí sí, ya estoy retirando casi todo. ¿Sí? Esto lo hacemos una vez descubrimos toda la imagen. Y seguramente nos va a quedar dos veces más por sacar. ¿Ven? Con un pincelito seco, así, viejito. Barro todo y vuelvo a pasar la mano. Eso, nosotros pasamos así la mano y enseguida nos vamos a dar cuenta si todavía hay pulpa de papel o no por sacar. ¿Ven? Así. Así. ¿Ven que todavía acá hay motitas de papel? Esto ya casi está, esa imagen ya la tenemos. Ahí está. Retiramos con una servilletita de papel y también retiramos con nuestro pincelito. Y ahora sí, si al pasar la mano y frotar ya no saca la pelusa, quiere decir que nuestra transferencia quedó impecable. ¿Sí? Después, una vez que tenemos todo, todo la imagen, las imágenes que hayamos puesto en la composición, vamos a volver a darle una mano más de barniz al agua mate. ¿Sí? Si quieren darle unos atinados como pasada final, como para levantar un poquito, también pueden hacerlo. ¿Sí? Y un secretito, cuando pasen el barniz, si no quieren que se noten las pinceladas porque generalmente por más suavecito que lo pasemos, se pasan un rolillito de goma espuma esos chiquititos e incluso generan otro tipo de textura. Bueno, una vez que ya tenemos todas nuestras imágenes descubiertas, toda nuestra pieza final barnizada, podemos proceder a la decoración de nuestro trabajo final. Bueno, les muestro la pieza terminada, ¿sí? Nuestra pieza terminada, yo la coloqué también sobre una base de cartón, ¿sí? También la pueden pintar o también le pueden poner una de las láminas lisas de Lucía Beko. De un lado, este es un lado de la imagen, ¿ven? Este es otro lado de la imagen, ¿sí? Nos sirve para decorar un sector de nuestra casa, para decorar, para poner como centro de mesa, decorar una viviera, un negocio. Y los detalles son importantes, yo en este caso utilicé tarlitas en forma de rosas, strass, chivré, unos cascabeles, cordón dorado. Es importante el tema de los detalles. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sigan participando de esta Espo Hobby Virtual. Muchas gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video.